¡Muy buenas a todos, conquistadores! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando con Castilla para convertirnos en el imperio romano y más adelante conseguir la conquista mundial. Si recordáis en el vídeo anterior tuvimos una guerra deliciosa haciendo una humillación terrible a Francia que tuvo que devolverle Barcelona, Gerona y el Rosellón a los aragoneses porque así se lo exigimos en la paz y además le dio todo el territorio que tenía Gascuña antiguamente cuando era un ducado más poderoso. Así que ahora Gascuña es un super ducado en el sur de Francia que ya nos anexionaremos tranquilamente dentro de algún tiempo y rompimos también nuestra alianza con Portugal porque ya no nos es demasiado útil. Sin embargo por desgracia hemos entrado en una regencia de nuestra reina consorte lo cual normalmente es bueno porque lleva la unión con Aragón pero justamente a los aragoneses les ha salido una heredera. Así que de momento nada. Vamos a esperar un poquito a ver si nos salta o no el desastre de la guerra civil castellana que lo tenemos aquí ya ominosamente en ciernes pero no está claro que nos salte. ¿Por qué? Porque nuestra reina consorte tiene 65 años, que es muchos años y si se muere la reina consorte entraremos en una regencia que nos impedirá hacer guerras pero en una regencia sí que es muy probable que logremos la unión con Aragón. Así que vamos a quitar la pausa, vamos a ver si eso nos ocurre y así podemos avanzar más deprisa y si no pues nada habrá que esperar chicos a que nos salga la guerra civil castellana. Mientras tanto aprovechamos para entrenar a nuestras tropas que vayan estando un poquito más fuertes y que ganen un poquito también de profesionalidad militar que la tenemos aquí en 16,74 y que no se me olvide nos está ofreciendo aquí un matrimonio real Borgoña me olvidé en el vídeo anterior como se nos había muerto el rey de revisar nuestros matrimonios reales. A ver, Borgoña, les he rechazado el matrimonio real recordad para conseguir esa unión con Borgoña tenemos que mandar nosotros el matrimonio real para tener opción a conseguir la unión con Borgoña y aparte de Borgoña vamos a ver con Austria tenemos el matrimonio con Aragón tenemos el matrimonio con nuestro vasallo Gascon tenemos el matrimonio y nuestro otro vasallo es musulmán con lo cual no podemos tener matrimonio. Perfecto, matrimonios reales solucionados mejoramos relaciones de vuelta con los Gascones y le vamos a dar un poquito de velocidad a esto a ver si suerte y nuestra queridísima reina estira la pata reina consorte vale, tecnología 5 militar, estupendo, fantástico, hombres de armas de estas, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso como podéis ver aquí a veces no explico simplemente utilizo la unidad, voy a explicarlo un poco tenemos aquí tres tipos de unidad, ¿de acuerdo? los tres tipos de unidad son de tecnología 5 es decir, son en teoría de la misma calidad pero si os fijáis los puntitos, los pips que se llaman los tienen en distintos lugares los pips verdes son defensivos los amarillos son ofensivos tenemos aquí la infantería de Galoglaich que hace dos puntos de daño a la moral es decir, asusta mucho y un punto de daño por choque durante la fase de choque el daño se hace con estos pips durante la fase de disparo con estos otros ¿cuál es mi recomendación? bueno, como somos Castilla tenemos una moral enorme al principio de la partida estamos súper súper tochos por tanto yo con Castilla suelo irme a la infantería de Galoglaich porque no tengo problemas a la hora de defender mi propia moral aunque me falte aquí un puntito de defensa no es un problema si no tuviera eso, pues seguramente me iría a los hombres de armas porque defienden su moral y defienden en el choque, es decir, sufren menos bajas lo que nos va a hacer ganar las batallas no es el hacerle bajas al rival lo que nos va a hacer ganar las batallas es el desmoralizar al rival por lo tanto, todas las bajas que me ahorre me vienen bien en este caso, como quiero desmoralizar fuerte y rápido infantería de Galoglaich perfecto venga, sigamos adelante a ver si podemos ir consiguiendo ya algún evento de estos interesantes que se me muera la reina o que estalla la guerra civil castellana que también está ahí al borde de la explosión y mientras tanto seguimos esperando que termine nuestra tregua que seguramente será a Marruecos en el 69 al que iremos de cabecita rebeldes herejes del culto Bogomilo en esta zona de aquí en Madrid Segovia y compañía ¿por qué tenéis tanto disturbio? disecciones impopulares y estudio de retasación ah, y la nobleza vale, sí vale, que a estos son de los que enfadé cuando retire tierras de acuerdo, no pasa nada vamos a salir del entrenamiento con un par de nuestros ejércitos y nos vamos a quedar aquí tranquilamente a la espera a ver si estos 11.000 eran sí, 11.000 hombres se atreven a levantarse en armas y les pasamos por la cuchilla no hay ningún problema ellos mismos, ellos sabrán venga avanzando, señores ¿qué quiere Borgoña? dinero sí, te doy dinero ¿por qué no? ah, hablando del rey de Roma Gascuña te voy a retirar un momentito el que está mejorando relaciones contigo y voy a mirar Austria porque debo de tener bastantes favores con ellos ¿verdad? ¿cuántos favores me debéis? 19, suficientes te pido soldados el emperador del sacro imperio Austria en este caso es básicamente una pila de soldados le puedes pedir continuamente que te dé y tiene él ahí en sus pilas guardados y te da todos los que quieras porque la soldadesca del SIR es una locura como podéis ver aquí 66.000 y yo tengo 28k siendo mucho más grande que él aprovechaos de eso siempre que podáis y por cierto vamos a dejar de mejorar con Gascuña durante un rato y vamos a congraciarnos con los austríacos a ver si podemos utilizar esa pila dentro de 5 años una vez más que vendrá muy bien señores a ver si se rebelan ya que no quiero tener las tropas sin entrenar tanto tiempo ahí se rebelan perfecto bueno chicos se alzan en Madrid vamos a juntarnos entre los dos para darles matarile estupendo ya nos podemos volver a separar y a entrenar de nuevo los dejamos por aquí porque tiene pinta de que no se va a querer morir mi reina con sortes tenemos esto ya al 52 a ver que luchar la guerra civil española que le vamos a hacer el oro es la enseña de la nobleza no que le da tierra a los burgueses prefiero contentar a la nobleza aunque se enfaden los burgueses y con eso sacarme de encima el problema de las tierras y además ganar ganar un puntito de estabilidad que también está muy rico de hecho eso frena un poquito esto no, no lo frena hacen falta 3 de estabilidad para frenarlo los ingleses se siguen comiendo Irlanda bueno que le vamos a hacer y por aquí que Aragón se ponga contento con nosotros no prefiero contentar a los burgueses que ya estaban enfadadicos ahí estamos perfecto ya tenemos recuperadas a las tropas la guerra civil castellana va a salir dentro de unos 12 o 13 meses o sea el año que viene y la vamos a tener que librar no pasa nada se libra y a correr sin problemas es un desastre que se puede llegar a evitar pero dependéis un poquito de la suerte para ello si se me muere un general recluto otro Diego de la Vega sabes asediar estupendo Portugal quiere educados no hombre no Portugal si contigo ya no tengo una alianza ya sé que te dejé ahí a deber favores pero no te pienso dar ni uno y ya les hemos terminado de compartir conocimientos a ellos vamos a ver si se los puedo compartir a alguien más uh Austria ahora me los puede no espera eso tiene que ser un error sequemos el de Luca Austria ya tenía el renacimiento Austria ya tenía el renacimiento señores conocimientos ¿ves? ah si si Mezab Bourbonese Overnia y Sus supongo que Bourbonese es el que más dinero tiene de estos 0,23 Overnia es 0,20 Mezab es 0,17 si porque los otros son Sus que son mis vasallos bueno me dan 0,38 pero es quitárselo a mis vasallos prefiero quitárselo a alguien que no sea mi vasallo dámelo tú Bourbonese que efectivamente eres el que más pagas pagas una miseria pero bueno al cabo de un año mira si me estás dando ahí 4 o 5 ducaditos pues que ricos Luca nos llevamos bien contigo sigamos llevándonos mejor vamos a poner nuestra actitud hacia ti amistosa a ver si nos devuelves el favor los mamelucos ya tenemos una relación de más 5 con ellos a pesar de que nos han declarado sus rivales ahí hemos terminado de mejorarla de hecho a ver si se les quita ya ese CL que tienen con nosotros vamos a mejorar con nuestros aliados para tener bien arriba las relaciones primero con Austria y luego con Borgoña y ya solamente queda esperar a que estalle esta guerra civil porque la reina consorte ha decidido ser como las cucarachas inmortal venga ¿cuánto le queda a la guerra civil? de 3 en 3 le quedan 4 meses recordad las tropas requieren 4 meses para recuperar su moral vamos a dejar de entrenar para que recuperen su moral me voy a traer a los guardiamarinas y a las reservas a Toledo donde voy a llevar ahí un montón de ejércitos vosotros a Madrid para estar lo más juntitos posible cuando salgan los rebeldes estar todos listos para atacar 50 de poder militar pues muchas gracias hombre ahí va demasiado aquí los guardiamarinas ¿dónde estáis? acá separaos hacia Madrid que no quiero que sufres desgaste venga ahí estamos ya queda poquito nos va a estallar este desastre de la guerra civil por otro lado tampoco está mal que salga la guerra civil castellana porque así podemos cumplir una misión antes ahora os la enseño Borgoña contigo también quería yo mejorar relaciones las tenemos solo en más 67 venga con Luca ya hemos terminado estupendo y por cierto ¿cuándo te puedo mandar aquí favores? el 29 de marzo o sea mañana baja un poquito la velocidad vaya hombre justo se me tiene que morir ahora un general justo ahora que vienen las tortas el mes que viene sí te has muerto justo a tiempo desgraciado segundo ejército reclutamos general otro que también se va a sediar y mira justo me llega al 20% de profesionalidad militar bien señores de Borgoña creo que no te puedo pedir que empeores tu opinión cada 15 años en el 66 dentro de dos años te podré pedir que empeores tu opinión pero no sé si te lo puedo pedir sobre Austria porque al estar aliados con ellos a lo mejor no me deja porque lo que quiero es que te lleves muy mal con el emperador así te llevas mal con ellos y hay más probabilidades de que consiga yo la unión personal con Borgoña tal y como estamos ahora mismo siendo ellos gran potencia y no estando aliados con el emperador ¿cuánta relación tenéis con ellos? 148 en estas situaciones ahora mismo tenemos como un 50% que nos toque a nosotros un 25 a Austria y un 25 que se quedan solos no está mal pero si podemos subirlo pues mejor obviamente voy a mejorar una vez más con el papa y nos vamos a la guerra civil castellana señores ¡pum! guerra civil castellana aquí la tenemos nos ha costado un puntito aquí de estabilidad que vamos a recomprar instantáneamente y nos vamos a una guerra civil que esperemos nos dé rápidamente la unión con Aragón vale vamos lo primero a lidiar con los rebeldes al sur me voy a llevar son 8000 tristes rebeldes con un ejército más que suficiente vas a ir tú mismo Hernando Fonseca no es mejor Nuño Pinzón Nuño Pinzón tú tiras para allá y aquí te vienes Hernando Fonseca recordad lo más importante son los pips de choque este que tiene 3 es el mejor general que tenemos y podemos conseguir el apoyo de Portugal en cuyo caso perdemos a nuestro heredero actual creo que de hecho eso nos va a costar nuestro heredero sí o sí Isabel detrás de Tamara no va a poder estar pero podremos tener aquí otro que es un 64 641 es un poco peor que Isabel pero no está mal y así nos acercamos al candidato aragonés creo que esto esto va a ser la opción apoyar al candidato aragonés para ello vamos a tener rebeldes en la Coruña y Asturias pues a la tú te vas a Asturias tú te vas a la no tú no tú te vas a la Coruña este de aquí venga tira para allá vamos a lidiar con los rebeldes de Sevilla vamos a capturar Sevilla y después de eso le vamos a decir que apoyamos al candidato aragonés lástima que no hayamos podido conseguir a Isabel de Castilla en el trono pero bueno el 641 no está nada mal tampoco venga señores a la Coruña ahí os quiero ver venga 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 eso es ah y por cierto cuando solucionemos la misión que os decía es esta de aquí la de reforzar la autoridad real que nos va a bajar la autonomía que eso siempre viene muy bien y nos aumenta el progreso de reforma que de nuevo viene muy bien y en breve tendremos ya también la de ley y orden que nos va a dar bonificadores para toda la partida en dos provincias lo del coste de gobierno de los estados está muy muy interesante Sevilla ha caído estupendo vámonos ahora a apoyar al candidato aragonés Enrique es nuestro candidato me parece estupendo Enrique detrás Támara lástima que tienes cero años eso no es bueno porque vamos a estar casi seguro en una regencia estándar se nos va a morir aquí nuestra reina antes de tiempo y mientras tengamos a la reina podemos declarar guerras pero cuando esta reina consorte estire la pata malo no vamos a poder no vamos a poder declarar guerras eso no me gusta nada de nada pero en fin participación portuguesa esto me voy a esperar antes de hacerle click porque quiero terminar rápidamente con esto me van a dar 50 de poder militar eso no tiene mucho sentido aquí si ves en este evento que me den 50 por militar los aragoneses que son mis aliados tiene sentido pero los portugueses con esto terminamos la guerra civil a pesar de que todavía nos queda este evento pero como podéis ver la guerra civil se considera terminada porque no hay rebeldes por eso no le he hecho click cuando no queda ningún rebelde y ya hemos hecho elegido a que candidato apoyamos pues se soluciona la guerra civil bueno también requiere tener más un punto de estabilidad se soluciona la guerra civil podemos cumplir esta misión de reforzar la autoridad real estupendo y cuando tengamos la tecnología para poder construir palacios de justicia también lo podemos hacer mediante ampliar infraestructuras o mejorar las provincias pero eso requiere gastar poder del monarca que ya sabemos que es mejor no hacerlo cuando tengamos la capacidad tecnológica de construir palacios de justicia que será ya por la 9 la 8 tecnología 8 administrativa podremos construir un palacio de justicia en Valladolid y otro en Granada y sacar estas maravillosas bonificadores más 0.10 de progreso de reforma y menos 5% de coste de gobierno de los estados mientras tanto vámonos a entrenar ya no hace falta si el de Asturias son solamente 8 regimientos se os puede ocupar el ejército que está ahí cargáoslos a todos por favor y ya solucionado el problema a Marruecos le vamos a empezar ya una red de espionaje vamos a cruzar los dedos para que nuestra reina sobreviva a los 3 años que la necesitamos viva para poder declarar la guerra en cuanto termine esa tregua y si no pues me parece que me van a parar la Blitzkrieg de la única manera que podrían que es cuando no me dejan declarar guerras porque no tengo rey vamos a Asturias y a entrenar señores venga sigamos entrenando las tropas tenemos ya para levantar más tropas si quisiéramos incluso pero bueno de momento me voy a limitar con las tropas que tengo ahora porque necesito un poquito más el dinero y Marruecos tiene 17.000 tristes hombres que no me dan ningún problema Túnez va a ser su aliado pues me parece bien Túnez no tengo ningún problema en atacarte a ti también de hecho puede que sea más fácil Polonia restaura la unión con Hungría interesante y aquí conquista Brandenburg está un poco rara la zona este de Europa devolver préstamos me gustaría pero estamos muy pelados ahora mismo ¿cuánto ganamos al mes? ganamos 6 ducados al mes y tenemos mucha inflación la inflación vamos a empezar a bajarla en cuanto podamos pedirle al papa que nos perdone la usura venga prorrógame un préstamo o sea devuélveme un préstamo y prorrógame al resto no pasa nada hemos devuelto uno por lo menos Aragón quiere dinero sí, toma dinero te quiero tener contento y te quiero tener fuerte porque en la guerra contra Túnez te voy a pedir que vengas tensiones entre la nobleza y el clero vaya hombre pues no quiero enfadar al papa así que vamos a pelear contra los malagueños que se quieren rebelar pues ala a Málaga a Málaga por aquí vosotros vais a venir a Málaga también y los reservas también y creo que los reservas van a disolverse en los ejércitos con las bajas que tengamos vamos a integrar esos reservas y se acabó vale, espérate separaos que si no vais a tener desgaste y ahora vamos ministro cardenal claro que sí más 05 de influencia papal al mes me gusta lo que leo porque eso me va a dejar conseguir antes lo de perdonar la usura venga terminemos de recuperar la moral de nuestras tropas estupendo cuando lleguemos el 2 de abril para asegurarnos de que no sufren desgaste venga el 4 de abril también me vale ahí estamos seguramente no deseamos enfadar su majestad el papa su santidad el papa perdón aniquilado bueno mira ni siquiera me va a dar para integrar todas las reservas me va a dar para integrar mil hombres en la reserva combíname estos dos ejércitos que son el tercer y el segundo combíname las tropas divídmelo por la mitad el tercer ejército está bien el segundo ejército no al revés el tercer ejército le faltan mil hombres te viene esa granada de aquí dejo esos mil no los mil son las reservas aquí venga las reservas almería los mil se quedan aquí tú eres el segundo ejército segundo ejército y así me ha ahorrado un poquito de de reparar tropas porque así directamente las tropas de reservas se unen al ejército y bajo el número de reservas que tengo perfecto a esperar señores al 69 y a continuar haciéndoles una red de espías a los marroquillos cuando puedo requisar tierras en el 66 estupendo venga tecnología por aquí en el 69 voy a terminar con eso y es que con Francia la tregua termina bastante más tarde en el 76 no mucho más tarde según salga de una yo creo que puedo entrar en la otra espera antes de esta tecnología voy a intentar sacar esta idea antes de la tecnología porque ya llegamos a la tercera idea de innovación que es esta maravillosa idea que me reduce un 10% el coste tecnológico son 60 puntazos que me ahorro de poder diplomático estupendísimo si puedo hacerlo venga adelante reclutamos cualquier consejero de habilidad 1 aquí me gustaría uno que baje la inflación pero de momento no hay suerte que se le va a hacer con el papa nos llevamos de lujo verdad con los mamelucos ha bajado un poquito han bajado 6 puntos vamos a mejorar otras relaciones a ver si conseguimos convencerles de que somos amiguitos amiguito amiguito happy to love a ver si hay suerte y se calman porque queremos utilizarlos perdón queremos ayudar ayudar a los mamelucos para atacar a los otomanos claro claro ayudar que a veces me confundo venga mejoremos también con cascuña vamos bien uy un nuevo poder de época si por favor a ver de aquí nos interesa el de la expansión agresiva está muy interesante el de transferir súbdito es muy interesante porque podemos comernos las uniones personales o los vasallos de otros y el de impuestos de guerra gratis es muy interesante porque los impuestos son gratis valga la vamos a empezar por el reducir la expansión agresiva que es el que seguro que me va a venir bien en muy poquito tiempo y de momento esperamos sé que era el año 66 o sea ahora pero que mes era cuando podíamos aquí en julio vale perfecto simonía necesitamos el dinero o es un pecador a ver normalmente ya os digo preferimos siempre lo que nos dé más deseo de reforma sin embargo en esta situación con 10 de influencia papal es justo lo que me falta para poder retirar la usura o sea pedirles que nos perdonen la usura al papa con lo cual nos empieza a bajar la inflación voy a hacerlo así precisamente por eso pero si no recordad que nosotros queremos cuanto más deseo de reforma mejor pero teníamos ya una inflación muy alta y tocaba empezar a bajarla cuanto antes ya tenemos ahí 30 años son 30 no hasta marzo del 86 20 son 20 años que nos va a estar bajando la inflación nos está bajando ahora mismo a un a un cuanto a un 0,06 al año por 20 años pues mira ya tenemos ahí un 1% 1,2% de inflación que vamos a perder tranquilamente sin tener que hacer nada genial a los marroquíes vamos a tardar en poderles reclamar más territorios ¿verdad? necesitamos 35 de red espionaje para reclamar más territorios vale pues nada simplemente continuamos reparando a nuestras tropas o mejor dicho entrenando a nuestras tropas ya el entrenamiento empieza a notarse tenemos ahí ya 35% y mientras tanto a esperar oh oh papá Austria acaba de perder la corona imperial en favor del palatinado oh 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 esto es muy bueno chicos esto es muy bueno en realidad Austria ahora no va a ser un aliado tan útil ciertamente se acaba de volver mucho más débil vamos a a tener una Austria que no es capaz de mantener tantas tropas de hecho es probable que empiece están empezando aquí a eliminar sus tropas porque no tienen tanto límite de fuerzas terrestres pero al no ser el emperador Austria tiene muchos menos remilgos a la hora de conquistar territorio con lo cual en las guerras vamos a poderle dar de comer a Austria pero tranquilamente y cuando queramos declarar la guerra a Austria para la unión personal con ellos no va a haber tanto problema de momento va bien la cosa va bien la cosa ah y no es eso todo ahora como el palatinado es el emperador la herencia borgoñona no sería de Austria sino del palatinado y el palatinado es débil eso baja mucho las probabilidades de que borgoña sea heredada por el palatinado nos ha venido muy bien en realidad esto es una bendición vale y ya podemos requisarle tierras a los estamentos vale voy a esperar al cambio de mes porque voy a quitar de entrenar a las tropas porque se van a rebelar de nuevo un montón de rebeldes de mis estamentos porque la nobleza no está nada contenta conmigo eh que le vamos a hacer retírame esto de aquí pum y se alzan en Asturias y en Plasencia pues ala vosotros a Asturias y vosotros mismos guardiamarinas podéis ir a Plasencia con el cambio de mes como veis me ha subido un poquito la moral más que suficiente para matar a 3000 asturianos hasta luego y que sigan entrenando y vosotros sois guardiamarinas más que suficiente para matar a 1000 plasentinos listo ala solucionado el tema que continúe el entrenamiento y nos tenemos que ir al 69 para poder terminar esa tregua con Marruecos porque la guerra que yo querría hacer ahora que es la unión personal con Portugal hasta que no tenga el evento de la unión con Aragón no me puedo sacar la misión que me da ese ese casus belli así que de momento un poquito de paciencia vaya un jugular que me da un punto de estabilidad gratis pues muchas gracias matrimonio real con Austria que no se nos olvide va muy bien va muy bien esta partida la verdad es que estoy teniendo mucha suerte podemos calmar a la nobleza por 35 poder administrativo normalmente no lo haría pero dado que están muy molestos vamos a hacerlo esta vez y así nos ahorramos problemas señores marroquíes os quedan dos añitos de vida y Polonia se acaba de hacer una unión personal con Hungría y eso le ha dado lugar a una guerra contra Bohemia y Florencia que estaban en guerra con los húngaros oh papá señores y además tienen a Prusia Ducal como vasallo los polacos Polonia está súper fuerte esta partida vamos a empezar a mejorar relaciones con ellos que nos van a ser un aliado tan válido como los mamelucos contra otomanos de hecho tan válido no, más válido el problema es que hasta que no tengamos a Nápoles de vasallo bueno, de unión personal no vamos a poder crear nosotros un Casus Belli contra otomanos tendríamos aquí el de la guerra santa que nos ha dado el evento ese de Borgoña pero ya se ha ido ese Casus Belli dura muy poquito no ha habido suerte bueno, no ha pasado nada de todas maneras teníamos que empezar por mejorar relaciones con ellos así que sin problema oh, ya tenemos la siguiente reforma aquí tenemos varias reformas interesantes concretamente esta es la que más me interesa porque me va a dar más culturas promovidas menos autonomía de los territorios en una conquista mundial vamos a tener un montón de territorios y un 5% más de la alta de los estamentos sin ninguna duda ahora mismo esta mejora no es mucho porque no tenemos territorios todos son estados los estados es cuando utilizamos la banderita esta azul para convertirlo en un estado completo y así le baja la autonomía al 0% en esas provincias pero en una conquista mundial obviamente no hay capacidad de gobierno para convertir el planeta entero en tu estado así que nos va a venir estupendamente bien nuestro regente es leal pues muy bien fantástico va a seguir siendo leal a la corona lo que no creo es que vivas es lo suficiente tiene 72 años a los 84 años no creo que llegues yo solo te pido que aguantes un poquito más lo justo de atacar a los marroquíes después de eso ya te dejo descansar pero tienes que aguantarme un añito y unos mesecillos más espera que estos no están entrenando fallo mío se me olvidó ponerlos a entrenar después de esa rebelión solamente necesito eso y Aragón tienes el casus belli de restauración de la unión contra Portugal y Nápoles contra Portugal no pero con Nápoles si quieres ten una unión personal si les declaras la guerra o sigo la fiesta vamos a poner que con Nápoles somos hostiles así Aragón sabe que si nos llama tenemos ganas de unirnos lo que pasa es que como hay mucha distancia igual no pueden llamarnos bueno habrá que ver si se atreven o no con los napolitanos uniformes de poca calidad lástima pero nada serio venga ya casi estamos en el 69 queda menos de un año para que empiece la fiesta de hecho de hecho cuando termina esto en julio que es el mes number 7 con lo cual el mes que viene en diciembre ya tenemos que poner esta flota a repararse señores venga arriba la flota además el mes que viene ya vamos a sacar la tecnología más inflación vaya la tecnología la idea perdón esta no me falta un puntito no suficiente esta idea que nos reduce un 10% el coste de las tecnologías y por tanto sacamos ya la tecnología diplomática y la militar con ese descuento del 10% que viene muy bien es el black friday de las tecnologías del europa universalis y eso nos permitiría esta habilidad esto es una cosa que tenemos por tener 20% más de profesionalidad militar que nos permite pagar más caro las tropas un 15% más caro y a cambio se entrenan más deprisa cuando nos sobre la pasta es una decisión interesante para tomar como no es el caso de momento os recomiendo no hacerlo y sigo sin tener un consejero administrativo que me reduzca la inflación que le vamos a hacer la flota está al 35% venga reina tienes que aguantar solamente 6 meses más solamente 6 meses más tú puedes reina no ha habido suerte bueno pues nada no ha habido suerte la reina ha muerto no podemos declarar la guerra a marruecos porque tenemos una regencia vamos a tener que esperar 11 años 11 largos años bueno por lo menos ahora es posible esto de aquí es posible que tengamos la unión con Aragón cosa que viene muy bien y nos va a dar una unión con Aragón y 14 regimientos rebeldes en la coruña vamos a la coruña a explicarles que aquí manda la unión tira para allá y de paso a ver si por eso gracias a las bajas que tengamos podemos anexionar o sea disolver estos 2000 hombres de reservas que nos quedan y ya no tenemos reservas venga el mes que viene agosto venga a por ellos hemos terminado la tregua con marruecos por desgracia no podemos hacer nada al respecto va a haber que estar esperando a que nuestro rey sea mayor de edad venga separaos vosotros a Pontevedra vosotros os quedáis en la coruña no espera que se me olvida juntaos sois el primer y el segundo ejército fantástico con esto vais a tener 14 regimentos de infantería fantástico también el primer ejército que se venga a Murcia tú te divides por dos uno se viene a Murcia uno se viene a la coruña donde se queda el que ahora es el segundo ejército ahí va no aquí este es el segundo ejército fantástico y que se ponga a entrenar también ya no tenemos reservas los vamos a disolver en los ejércitos regulares tenemos ya la unión personal con Aragón lo cual nos permite hacer click en esta misión y conseguir un un casus belli de restauración de la unión tanto con Portugal como con Nápoles lo que pasa es que no le voy a hacer click todavía porque no puedo declarar guerras me tengo que esperar 10 años más dentro de 10 años haremos click aquí iremos a una restauración de la unión con Portugal y poco después contra Nápoles y de hecho también contra Marruecos atacaremos atacaremos Francia vamos a ir durísimo en cuanto termine esta horrible regencia que nos va a ralentizar muchísimo más de lo que me gustaría pero bueno a veces es mala suerte chicos es lo que tiene vamos a reunir aquí este ejército vosotros si os pasa esto y no tenéis escrúpulos en hacerlo siempre podéis hacer ya sabéis el uy al tap suprimir ahí va se ha crashado el juego y mi reino se ha muerto parecía que sí pero no yo ya sabéis eso no lo hago así que me tengo que aguantar devolvemos un préstamo más por lo menos vamos a tener las tropas entrenaditas cuando esto empiece y me acaban de saltar los nacionalistas granadinos porque no no me he fijado me he distraído y tenemos aquí una revuelta a la que dar caña yo creo que la podemos matar no por poco si hubieran aguantado un par de días más y llegaban los refuerzos sí que nos los cargamos pero una vez de suerte venga tira para allá y te lo cargas tú creo que no termináis con ellos sí perfecto vale pues venid a Toledo os ponéis a entrenar en Toledo ahí estamos venga y Portugal está dando caña a Marruecos lo cual está bien porque luego cuando me coma Portugal pues me voy a comer lo que se han comido ellos de Marruecos los mamelucos sigamos mejorando relaciones y sigamos a máxima velocidad a la espera de que terminemos esto Túnez quiere acceso militar va a ser que no Portugal sí que quiere vale pues si te doy acceso militar a ti Portugal se lo tengo que dar a Túnez o sea tú sabrás lo que estás pidiendo nene Borgoña está en guerra atacante contra Lieja ¿por qué no me has llamado? guerra contra Lieja el Palatinado Colonia Ravensburgo Múnich Pasó Treveris Ulm Lanshut y Milhaus uff yo creo que puedo ayudaros yo creo que os puedo ayudar vamos a ver recuperemos el emisario eso es Borgoña mira me gustaría que me dieras acceso militar eso es ¿me lo das? claro que sí señores de la flota los barcos de transporte saquen los de reserva y este ejército que es el mejor ¿verdad? el segundo ejército es el más entrenado correcto vente hacia Vizcaya y recupera tu moral porque te voy a mandar a Borgoña a ver si estando en Borgoña me los aceptan como condotieros porque desde aquí no lo voy a poder mandar ¿verdad? opciones de alianza ofrece condotieros segundo ejército acá desde aquí no puedo porque no tienen acceso terrestre a la capital pero los vamos a subir a esta flotita y los vamos a llevar hasta el estrecho de Dover que llegan el 15 de agosto ya que estamos os concedo yo acceso militar ya que me lo dais vosotros no tiene mucho sentido pedirlo y no ofrecerlo y en cuanto lleguéis aquí chavales os voy a desembarcar a ver si no sufrís desgaste sí justísimo el 31 de agosto llegáis bueno chicos debería de hecho haber mandado ahí al buque insignia princesa para aligerar el desembarco pero se me ha olvidado no pasa nada ahí está tenemos este ejército listo venid hacia Dijoné que es la capital y ya no es que tengamos acceso directo por tierra a la capital es que estamos en la capital tenemos un general ¿qué general tenemos aquí? Hernando Fonseca no Nuño Pinzón que además tiene más 10% de combate en la infantería mi mejor general con mi mejor ejército te voy a mandar Borgoña vamos para allá llegada Dijoné daos prisita venga recuperad toda la moral eso es estupendo señores borgoñones os ofrezco condotieros os ofrezco al segundo ejército que lo aceptáis siempre que sea gratis si no no porque el equilibrio de guerra tiene buen aspecto dices de eso nada equilibrio de guerra tiene buen aspecto ahora que llegan mis tropas chaval si no ni de broma vamos a bajar la velocidad y nuestros condotieros van a venir aquí a ayudar a Borgoña porque fíjate tienen muchas tropas estáis en una guerra seria bueno chicos pues creo que vamos a dejar aquí este vídeo la verdad es que ha sido un vídeo demasiado paradito pero es que nos ha venido esa muerte de nuestro rey muy mal nos ha obligado a parar si hubiera aguantado un poquito más por lo menos la reina consorte con que aguantara unos mesecitos más le podíamos declarar la guerra a Marruecos y teníamos algo interesante que hacer y luego que se muriera durante la guerra y teníamos nuestra unión con Aragón pero bueno ha venido así y hay que lidiar con esto así chicos no siempre la conquista mundial sale todo a pedir de boca voy a poner en reserva la flota que no se me olvide y en el próximo vídeo vamos a lidiar esta guerra que están librando los borgoñones queremos ayudarle no solo porque es nuestro aliado sino porque pronto será nuestro nuevo personal o eso espero que tengamos la herencia borgoñona y veremos que tal librando una guerra no como participantes sino como condotieros mientras tanto como siempre muchas gracias por ver este vídeo os leo en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima buenos días hermana dustinea buenos días majestad hola hola está ahí dentro el viejo ray pues sí majestad pero le está pasando revista a los que no le dan like ni comentan ¿cómo que no comentan? sí majestad hay gente que ve los vídeos y no le da like ni tampoco deja un comentario es más algunos ni siquiera están suscritos majestad ¿que no están suscritos? no majestad ahora mismo nos está convenciendo ¿cuál es la mejor bebida? el té 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 oye que este se los carga no majestad que no están suscritos se ríen de él ah sí por lo de los nombres tenés cuidado majestad a ver si se enfadáis hoy es el último absurdo